¡Vení! ¡Pochona, llanta! ¡Vivo! ¡Pochona, llanta! ¡Eh! ¡Pochona, llanta! ¡Ya! ¡Era fue esto! ¡Le jala! ¡Era gato! ¡Jálale, pues, radio! ¡Jálale, para que me derrime! ¡Aunque! ¡No va a ir al adentro! ¡Un patrón me va a regañar! ¿No es que estabas malo? ¡Jajaja! ¡Ese día me compone! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A la noche no me voy a poner fresa! ¡Opa! ¡Esto está igual! ¡Ya es verdad! ¡Mira! 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 ¡Aarguen! ¡Aarguen! ¡Gracias a la escuela! ¡Papu! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 Aquí tenemos otro Mételo Aquí ya van a poner la reja No mételo Pues espérale Acá adentro también se puede amarrar Se van a rascar dentro Es que necesito otro Ya no sé cómo le dice Ya no sé cómo le dice Para eso le dice Esteban, yo decía que nos cambiáramos Pues yo no, yo no paso como usted Por ejemplo, yo sí voy a hacer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Bueno, entonces viene la jugada. Abrimos de esta manera, señoras y señores. No va a pelear con esa bestia. Sí, señor, se le va a dejar caer. Cuando unice, dice, dice. ¡Vamos a ver, viejo! Hay que aprovecharlo un poco más. Hay que jalarlo. Ahora con comprimos. ¡Para delante, viejo! ¡Vamos! Hemos jalado por ahí al mal. Lo estamos acumulando. Y las chicas guapas se quieren subir ahí al pegadito al cajón. Quieren ver cómo se ve la emoción. ¡Vamos! Y aquí viene la jugada. Hay que marcar para un paciente. Un hombre está listo, está preparado. ¡Suéltasela, sueltasela! ¡Suéltasela! ¡Suéltasela, chino! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, chino! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Muy alegre de Dolores! ¡Los tres palones, rezo, se logré! ¡Cayó el hombre que me en el sueño! ¡Aquí está, chino! ¡Aquí está, chino! ¡Aquí está, chino! Bueno, entonces, la barra vaya y pida su 24, pida su 6 de chelas. Tenemos cerveza bien fría. Bueno, pero... Bueno, pero... ...viene la cuesta y es el lluvial de granizo. Así es que el gallito de Elegido le toca el turno. Y una vez hay que jalar ese toro, Chaparrito impresionante. Uno de los toros que ha llegado, de los más nuevos que han jugado al rancho Ecatilo. Bueno, vamos a regresar por el finito. Hay que auxiliarlo, hay que ayudarnos. Hay que ponerle por ahí un pedacito de hielo. Bueno, el chiste es que los vamos a auxiliar. Mientras tanto, bueno, ¿cómo estamos? Copa, tío, mi gente de Temazcalapa. ¿Cómo está el viejo? No, 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 no. I can only go well, donde aquí te ayuden a llavar, ¿qué no? No, 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 no. Ay queedsado me de Temazcalapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Regálenle el aplauso! ¡Venga, el aplauso! ¡De la camarra, de la camarra! ¡Hemos disfrutado de una monta tan bonita! Porque Rancho Caspérez siempre se ha preocupado por regalar el espectáculo. ¡Señor, sí, señor! ¡Vengase, ganadero! ¡Vengase, ganadero! ¡Le mandó un toro! ¡Le mandó un espectáculo! ¿Qué va a pasar? ¡Va a pasar, sí, señor! ¡Vengase! ¡Aquí está! ¡Vamos a recibir presupuesto! ¡Aquí está, doña Araceli! ¡Le va a dar la mano, por supuesto! ¡De esos todos los impresionantes que trae! ¡Venga, un aplauso más fuerte y bonito! ¡Una Diana, muchacho! ¡Que se oiga! ¡Ese, señor! ¡Para votar este 4.5! ¡Que rancho el capié! ¡Ruña de muchachos! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Cuánto no vuelve a ser un animal impresionante! ¡Aquí vamos a ver qué pasa! ¡Y la gurumina ya anda bien maridado! ¡Ya la gurumina ya no haya para dónde jalar! ¡Y señor, aquí estamos! ¡Viene una jugada de esas que la verdad la gente va a disfrutar! ¡Va a disfrutar! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, tierros! ¡Vuelve a ver viejo! ¡Que se pueda! ¡Hay que jalarle por ahí los pelos al diablo! ¡Una verlo! ¡Vamos acomodando arriba del cajón! ¡Y suéltale viejo a esos tierros impresionantes! ¡Vamos! ¡El hombre le busca el molde y está acomodado! ¡Se le va a dejar caer en cualquier momento! ¡Vamos a ver gallina de Dolores! ¡Vamos a ver gallina! ¡Aquí le pueden volar las plumas! ¡Aquí pueden volar un día que hay plumas! ¡Sí, está lista la gallinita! ¡Vamos a ver gallinita! ¡Todo listo! ¡Que dice Pedro Junior! ¡Cómo estamos viejo! ¡Eso! ¡Júrate más calapa! ¡Y aquí está la gallinita! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Se le va a dejar caer! ¡Aquí está la gallinita! ¡Esta es la gallinita! ¡Sí, señor! ¡Dice Pedro! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está un jalón impresionante! ¡Vencame Dios! ¡Se fue para el suelo! ¡Quítenselo! 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 ¡Le acomodamos un cabezal! ¡Venga un cabezal! ¡Señoras y señores! ¡Póngale un cabezal! ¡Hay que jalarlo! ¡Hay que jalarlo! ¡Hay que jalarlo! ¡Tumbaron jinetes de esa talla! ¡De verdad es difícil! ¡Es difícil! ¡Pero bueno! ¡Se topó con un toro impresionante! ¡Oye! ¡Entonces vamos a mandar tres otra vez a gallinita! ¡Vengase para acá! ¡Séntese ruego! ¡Así es que venganse! ¡Vengase para acá! ¡Usted! ¡Esta es buenos toros! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga siempre acá! ¡Aquí está el canadero! ¡Está el canadero! ¡Aquí está el finete! ¡Vamos a revisarlo un poquito en malas condiciones! ¡Venga un aplauso para el ganadero Rancho Capire! ¡Regálenle un aplauso más! ¡Por supuesto mi gallinita! ¡Échale! ¡El aplauso fuerte y bonito! ¡Hay que reconocer! ¡El hombre se cayó de un torazo! ¡Se cayó de un buen animal! ¡Se cayó de verdad de un toro impresionante! ¡Sí señor! ¡De Rancho el Capire! ¡Aquí vamos a ver otra monta! ¡Otra monta más! ¡Así es que vamos a ver Pequeño Guerrero! ¡Pequeño Guerrero! ¡Es el hombre que va a montar la bestia! ¡Es el hombre que va a montar! ¡Es el hombre que le va a montar el lombo! ¡Es el hombre que se va a medir con la bestia! ¡Vamos a ver Pequeño! ¡Y aquí está el Pequeño! ¡Sigue arriba el hombre! ¡Sigue arriba Pequeño! ¡Le va a soltar el castigo! ¡Vamos a ver Pequeño! ¡Todo listo! ¡Y aquí está el Pequeño! ¡Todo listo! ¡Ya está el muchacho! ¡Suéltaselo! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y aquí va Regleteo! ¡Aquí va la vuelta! ¡Y aquí está un regleteo impresionante! ¡Y este es el Pequeño Guerrero! ¡Sigue arriba! ¡Sigue peleando! ¡Sigue ese hombre luchando! ¡Soporta la revuelta! ¡Soporta el regleteo! ¡Agárrate Pequeño Guerrero! ¡Agárrese muchacho! ¡Porque le manda más reparos! ¡Le clava unos reparos impresionantes! ¡Y el Pequeño Guerrero es bien sentado encima de la bestia! ¡Pero le caen los cabezales! ¡Le caen los lazos! ¡Soy señor! ¡El Pequeño Guerrero! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Fuerte y bonito! ¡Échale el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Impresionante! ¡Un animal llamado El Público! ¡Un toro también espectacular! ¡Un animal muy fuerte! ¡Un animal que trae un regleteo pero mortal! ¡Un recio! ¡Con un reparo también muy rapidísimo! ¡Vamos a ver mi Pollo! ¡Vamos a ver Pollo! ¡Vamos a ver viejo! ¡Pero el hombre le busca el modo! ¡El hombre está listo! ¡Se le va a dejar caer! ¡Se le va a dejar caer el Pollo! ¡Vamos a ver Pollo! ¡Suelta Chalot! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el Público! ¡Y este es el Pollo de Tascos del Viejo! ¡Ecarrate mi Pollo! ¡Ecarrate ese Pollo! ¡Y aquí está el Pollo! ¡Un toro fuerte! ¡Un animal que sigue reparando! ¡Y este es el Pollo de Tascos del Viejo! ¡Bien tentado encima de la bestia! ¡Vamos a ver! ¡Este ha llegado el Pollo! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Él le sigue mandando mal disparos! ¡Vamos a ver viejo! ¡Que le caigan los cabezales! ¡Que le caigan esos lazos! ¡Vamos a ver viejo! ¡Vamos a ser capillas y están los regalitos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Están los regalitos! ¡Los estamos entregando! ¡Los estamos entregando los regalitos a todos los niños! ¡A ver! ¡Ya! ¡Yá! ¡Ey! ¡Desde la banda! ¡Felicidades! ¡Vuelco de David! ¡A ver! ¡Eso, eso eso! ¡Vaya, me da más! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¡Mate un regalito! ¡Que le mate la mano! ¡Que le mate la mano! ¡A pelearlo a ganar una peleta! ¡Vale! ¡Eso es eso! son niños son gustosos a rubel le llevó hasta las manos más regalitos todos los regalitos a ver por los jinetes aquí todos los regalitos que manda por ahí el rancho el capir por parte del rancho el capir a ver de que al lado los niños que no se pudieron bajar de todos los niños que no se pudieron bajar a ver el más se va a rodar se va a rodar el mando a ver hasta dónde llegaron los regalos del rancho capir hasta allá llegaron gracias por ahí doña araceli se le da las gracias de todo corazón a ella y a toda por ahí a su familia que por ahí hace posible de estar donando por supuesto a estos animales del rancho el capir de estar pagando por ahí a esta gran jinetada de estar pagando también al cronista de estar por ahí mandando y regalando estos regalitos a no 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 si este chavo es algo de él pero el son de la rabia son de la rabia quítatelo el son del muerto ahora está a a a llame ¡Ey! 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 Un saludo, vengan, un saludo para toda la familia. A ver, capachole. ¡Ey! Uno, dos, tres. Queremos mandarle saludos a toda la familia. Tlaxala, Guerrero y a toda la que está en nuestros estados unidos. Les queremos mandar un cordial saludo. Y gracias a Dios por permitirnos pasar estos momentos muy gratos. También les mandamos un saludo a toda la familia de Washington y a mi esposo Pedro Guzmán. Gracias a él estamos aquí disfrutando esta tarde de jaripeo. Si no fuera por él, pues no se pudiera ver hecho este evento. Y los extrañamos mucho. Y también a toda nuestra familia que está en Chicago. A nuestra familia, la familia Mota, la familia Guzmán también. Y también le doy gracias a mis cuñados, a mi familia, la familia Guzmán que vinieron a apoyarnos. ¡Mota! ¡Reri di Triki! ¡R Yi! ¡adi Riiii! ¡Rii! ¡Rini! ¡Ri! ¡A la 전enica! ¡A su aban presentedowy tomó each other. Gracias un gran bat começou y será totalmente una chelola en la cancha de México. ¡Niza! ¡Driki di Triki! ¡Rii! ¡Driki di Triki! ¡A la viva, a la voz, a la bimbomba! ¡La chana, la chana! ¡La, la, la! ¡A la ciencia de la sala de dalam! ¡La, la, la! ¡A la viva, a la! y 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 no ¡Gracias!